Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa Panamá mi gente, latino, claro que sí, aquí dice en algún lugar de Bolivia y Chilajatún creo que le hice una vez una reacción son gente de Bolivia si no me equivoco que están cantando junto a Milena Wharton volvió a latir, volvió a latir Milena Wharton y Chilajatún vamos a ver qué es lo que volvió a latir, seguramente el corazón, vamos a ver me imagino que esto va a ser bien cruel, una ponchera, una demencia, algo buenísimo porque me la han recomendado bastante y vamos a ver qué nos traen estos dos así que nos vamos con todo, volvió a latir de Milena Wharton junto a Chilajatún you know, brah en algún lugar de Bolivia, mucho color, eso sí, Milena Wharton, Chilajatún, volvió a latir disturbios, este amor que te di, oh esto es arte, esto es arte lo dejaste morir, lo dejaste morir y ahora mi corazón, qué bonita faldita, creo que ese es pollerita, pollerina volvió a latir este es un estilo, no te puedo decir porque la verdad que estos ritmos andinos no dejan de sorprenderme con su capacidad y su contenido y toda la adecuación que le hacen en tiempos modernos para llevarlo al siguiente nivel, vámonos ajá esto es como se bailará, esto es brincando lo que sí te garantizo es que hay bastantes condiciones energéticas acá el támbor, el támbor, la guitarra guitarra española ajá y esto es como un diablo, parece un diablo encorbatado, como le están tirando ropa y la diablo le está tirando al diablo encorbatado las ropas, como que lo sacaron al diablo de la casa vete, te vas te vas que ni sigas, que te vas este es música, una fusión, un poquito de música electrónica algo electrónico, algo de sintetizador y con artistas netamente criollos regionales, como lo es Milena que representa al Perú de gran medida confundida sin respuestas ni salida sin respuestas ni salida el diablito quedó viendo en el teléfono oye, que bonito jajajaja que hermoso que que tocan con una flauta eso es una flauta, como se llama el no, no sé, no sé oh ah, y mi corazón herido llora triste por tu olvido llora triste por tu olvido hay una canción que se llama mancagastos 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 algo así, creo que le hice reacción también recién una vez le hice reacción a mancagastos algo así se ha cansado de llorar se ha cansado de llorar chila jatún ah oh pero esto se acabó un poquito de romantic gila 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 oh late fuerte mi corazón esto me suena de que do 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 da 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 go out now we're not for you tun tun de goo 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 da 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 claro solo ese pedazo solo ese pedazo me gusta mucho 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 el video de verdad que tiene mucho flow de verdad que sí mi corazón ahora ya está viendo otro diablo que es como cóndor pajarraco hey ahí está esto está de verdad que hay mucho aquí hay mucho simbolismo y llama muy poderosamente la atención lo dejaste morir lo dejaste morir y ahora mi corazón volvió a latir volvió a latir eso eso ha 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 eso es como para brincar para gozar ahora se metió al gimnasio vamos vamos para el gimnasio para mejorarnos un poquito para ponernos para tunearnos vamos a tunearnos epa epa chila chila jatún chila jatún chila jatún escucha eso de nuevo escucha eso de nuevo escúchale escúchale ahí está aquí haciendo ejercicio el monstruo me gusta mucho esta fusión de verdad hay mucho color los trajes típicos tradicionales de la gente allá en bolivia si no me equivoco en bolivia mucho color mucho color eso es mucha alegría aún recuerdo esos días volvió a latir en los que vos me decías mentiroso traidor que buena voz tiene este cantante no sé cómo se llama él pero el grupo es chila jatún te juro que me hiciste un favor me hiciste un favor traicionera me siento mejor que buena voz o sea pero eso se acabó que esto está muy bueno hermano que cool este amor que te di esto es muy moderno muy moderno fusionan artistas del género tradicional típico folclórico con temas muy modernos lo que es el pop urbano Corazón Corazón A brincar Volvió a latir Este amor que te día Muy bueno, me gusta Me ha gustado muchísimo lo que han hecho aquí Corazón Volvió a latir, volvió a latir Muy moderno, muy alegre, muy contagioso Esto es lo que hace este grupo Esto está muy bueno hermano Muy bueno Y ahora está tratando de volver con ella No, vamos a volver Volvió a latir A brincar Ahora hay otra chica ¿Qué pasó? Eso, muy bien Ahora se fue con otra Se encontró otra Es verdad, claro que sí Volvió a latir 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 Aún recuerdo esos días Que me prometiste Que tú eras la única en mi vida En los que tú me decías Que cosa más bonita de canción hermano Cucharones y bailas Y cacerolas Y contigo hasta el fin del mundo Mi amor Opa Que buen peinado Y ella como Como baby Que baby más bella Milena Huarton Muy buena canción Volvió a latir Este final me gustó Vamos a volver Mucho talento aquí Mucho talento Milena Huarton La Bratz Andina Porque es que esa imagen que sale allí Parece una Bratz La Bratz Andina La Bratz Andina Me encantó Espero que lo hayan disfrutado Ojalá que como yo Aunque sea un poco A mí me encantó You know Brrra